Laura Flores se casó y así fue la ceremonia. Te contamos hasta el último detalle el día de hoy aquí en Famous Glows Up. Amigos, durante este fin de semana ocurrieron muchísimas sorpresas dentro del mundo del espectáculo, pero definitivamente una de las que nos dejó con la boca abierta fue Laura Flores y su nuevo matrimonio con el irlandés Matthew Flannery. De hecho, pues esta mujer nos sorprendería a todos en el momento que postearía una fotografía vestida de blanco en frente de un altar en una iglesia luterana. Recordemos que Laura Flores, a pesar de que nació católica, pues ella quiso adquirir nuevas creencias y pues comenzó en esta religión que es completamente protestante. Sin embargo, pues ella está muy firme en lo que cree y quiso pues que esto se realizara en una iglesia de este estilo, sobre todo junto al amor de su vida. Laura nos comenta pues que ella ya tiene 57 años y que a pesar de que está un poco pasadita de la edad, pues ella cree que ya está en todo para tomar la mejor decisión de su vida. Y pues junto a Matthew también creen que este matrimonio durará para siempre, así que simplemente tomaron esta decisión tan maravillosa. De hecho, pues esto es lo que nos dice Laura Flores acerca de todo lo que ha sucedido. Nuestros 57 años creo que ya sabemos lo que queremos, espero y por qué no le decimos a Dios que necesitamos un... Amigos, Laura Flores se encuentra más feliz que nunca y pues de hecho también nos contaría que el vestido fue una elección del novio. Es bastante sencillo pero a ella le encanta pues este estilo, le encanta que no sea algo extravagante porque ellos son así, simplemente sencillos y que van acorde del momento. Somos gente muy simple, no tenemos las grandes pretensiones ni los grandes... A pesar de que esta boda fue completamente sencilla, fue completamente pequeña, pues fue a causa de toda la afección respiratoria que muchos de nosotros estamos viviendo dentro de este 2020. Este matrimonio fue netamente por la iglesia pero hace algunos meses Laura Flores y Matthew sí se habían casado por el civil y estarían esperando pues un tiempo para realizar la boda dentro de la iglesia luterana para compartir con todos sus amigos y familiares más allegados. De hecho pues Laura Flores también nos comentó que ella pensaba en hacer una gran celebración dentro de un castillo pero lamentablemente ella no podía esperar a que todo esto pasara porque simplemente quería la bendición de Dios y para esto únicamente hacen falta dos personas y pues esas dos personas estaban ahí principalmente. Laura Flores pues también nos contó una anécdota bastante divertida y pues nos habló acerca de su anillo de bodas. Y es que este anillo de bodas lo tenían esperando por más de seis meses ya que se encontraba en Irlanda, lugar donde también iban a realizar una ceremonia. Hicimos algo simbólico con nuestros anillos que curiosamente las argollas las queríamos en Irlanda. Amigos, dentro de la argolla pues existen varios tipos de arte como estilo dibujitos donde salen pues unas alianzas que representarían pues el lazo del matrimonio. Laura Flores nos comentaría que debido pues a toda a toda la generación de Matthew pues ellos tenían pensado irse directamente a celebrar una ceremonia directamente en Irlanda pero lamentablemente esto se tuvo que cancelar y únicamente esperaron a que llegaran estos anillos de matrimonio para poder pues ellos estar juntos en una ceremonia completamente hermosa y sencilla. De hecho pues en la fotografía que ustedes ven en pantalla podemos observar que el vestido de Laura Flores no es la gran cosa. Es algo completamente sencillo tipo pues color perla y sobre todo pues es una falda completamente normal, nada extravagante. Y de hecho esto es lo que nos encanta de Laura Flores que siempre se ha demostrado como una mujer completamente sencilla y sobre todo arraigada a sus creencias. Amigos me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de esto, los leo aquí en los comentarios y por supuesto mandarle las mejores vibras a Laura Flores quien ha estado muy presente en la pantalla chica en reality show como quien es la máscara. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.